Me compraron unas cremas y ahí vamos. ¿Cómo le va? ¿Qué le pasa en la cara? Hasta se me quemó la cara también, me salió fuego de la fiebre. ¿Cómo le va? Hola Maribel, ¿qué más? No, ya estoy mejor, ya cocino, ya con los calditos. ¿Y la china? Ay, ya costa. Eso, mejor dicho, voy a salir de abajo y se metamos a los tres días. Eso, mejor dicho, le dio grita, yo que fue grita que me dio también a mí. No, no hay que ser achacoso. Hay que ser valiente, valiente. Ay, me encontraron sucia. Mi tendón antiga, para de esto. Ay, señor. Y la patita se me conoce. Bien, a lo voir.